el desmadre bien organizado donde se habla de todo y nada acaba de comenzar un lugar donde te vas a divertir y te informarás sobre deporte con los mejores estás en espacio deportivo de la tarde vámonos tendidos mis niños adorados y queridos muy bien Jerry arrancando el día de hoy con el río verde y el Creedence Clearwater Revival aquí estamos mis niños martes 28 de marzo malvados está agonizando este tercer mes que se ha ido pero de auténtica volada así pero de trancaso pues aquí live y en full color como acostumbramos en esta emisión deportiva cotidiana a través de 88.9 noticias información que sirve donde andas Lico donde andas por Dios ya que a que te levanten el castigo que no sean hojaldras bueno entonces después de este paréntesis este breviario cultural vieja malvita bueno ya perdonen hombre es buena persona gracias por su sintonía mis niños buenas tardes tengan sus mercedes live y en full color en nuestra queridísima cabina ubicada alabío alabado alabim bomba pepe pepe ra 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 alabim bomba pepe pepe ra 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 el pepe mis niños adorados y queridos el pepe el pepe con pepe con pepe por favor por favor Mi hijito santo, no invoques Entonces, muchas gracias mis niños adorados Buenas tardes, tengan sus mercedes Aquí estamos señor Cervantes Qué patín del diablo, cómo anda Muy bien mi querido Pepe Yo sí te estimo, te quiero, te respeto Y sobre todo te admiro, por eso digo que a la bio A la vao, a la bimbo Pepe, Pepe Ra, ra, ra No se azoten hombre Pepe, Pepe Ra, ra, ra A qué me merezco, ni qué ocho cuartos Toda vez que Nos sentimos orgullosos Pepe De trabajar a tu lado, de que pertenezcas a este Espacio deportivo, a Grupo Asir De que ahora nada más la contienda Sea con Silvia Pinal Pepe Estamos muy orgullosos Unas fanfarrias por favor Cómo son, doña Silvia Pinal Queridísima Sí señor Tan guapa Lo que es del César Oye mi, ¿dónde me dejas a mi querido y admirado Sergio Corona? Ah no, sí Pepe Pero estamos hablando de De los que tienen arriba ya De 90 Antes de Cristo Antes de Cristo Cómo son Cómo son hombre Admiradísimos doña Silvia Pinal Y por supuesto Sergio Corona Sí, Sergio Corona Que sigue Sigue trabajando Don Sergio Corona La verdad que Cómo no Que es un tipo fantástico Sergio Corona Y que así de entrada lo recuerdo Ajá En una obra que hizo con Don Ignacio López Tarso Hace algunos años Y que fue sumamente exitosa Que se llamó Aeroplanos No sé si Si tuvieron el gusto O la oportunidad de verla Quizá alguno de nuestros amigos Que nos sintoniza La pudo ver A mí me tocó por ahí Que sería 2014 Por ahí 2015 En el Teatro Independencia Y Él Él Era López Tarso Don Ignacio Lo hacía Ya sea con Con las ¿Y ahora qué trae? Oye le puedes bajar tu desmadre Por favor Oye de veras Pepe está platicando Carajo De veras Bueno rápidamente Alternaba Con Don Sergio Corona Y con el Loco Valdés O sea el que estaba siempre Era Don Ignacio Y entonces alternaban funciones Sergio Corona Y el Loco Valdés Y cuando me tocó En suerte Ir al teatro Me tocó por Sergio Corona Ellos dos Y era simpaticísima La onda ¿Por qué? Estamos platicando Bien a gusto Y vienes a interrumpir Maldito Judas Dice Jerry Que se esté escuchando Ah Jerry Ahora Tus calabaceras Echenle la culpa A los audífonos Wey Eh pero bueno Oye 94 años De Don Sergio Corona Pero no mientas Pepe Tú fuiste a ver esa obra Varias veces Por la dama Que sale ella Y se me desnuda Se me desnuda Nada más salían ellos Hombre Ah no De verdad vengo a felicitarte ¿Por qué me felicitas Si no es mi cumpleaños? Que en contrincante Sí Ah que yo soy tu candidato Para que me lleven A García Márquez Ok No para que ganes Pepe Ah para que gane la contienda Sí 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 Que ganar la contienda Nunca se sabe mijito Dirían los Beatles En aquella canción El mañana Nunca se sabe Eso Nunca se sabe Porque en cualquier momento Madres Maliste que eso Y al carajo ¿Eh? Tú no Muchas pensiones Que pagar Muchas pensiones Que pagar Vas a ver Sí Pero bueno Pero bueno Ya dejamos Buena tarde para todos Si me permite Voy a saludar ya De manera oficial Y como Dios manda Y tú me has enseñado Has ahorrado la bola De mugrosos Tuberculosos Y lombricientos Que Oye no No eso si no te lo permito No insultes a mis niños Iztapalapeno Que transita por Iztapalapa ¿Tú crees que es bonito No tener agua? No para nada Es del carajo Es de la tiznada hermano De acuerdo Me cae Pero eso no les quita Que pues En lombricientos ¿Por qué te has encargado De estigmatizar a mis niños Por Dios santo? Tienen sus virtudes Mis chamacos ¿Cómo no? Ah eso que ni que Pepe Manejan el cuchillo Ah cuando comen ¿De qué pasa? Armas de alto calibre Pepe también Armas blancas Y todo Qué gachos Pero bueno En fin Ah y si están los compañeros Que como No había Lalo puesto aquí El monitor Ah Pues yo dije Baboso Eso es su labor Por favor haga Haga el favor Señor Cervantes De presentar A nuestros amigos Y compañeros Si tiene la voz Con todo gusto Mi querido Pepe Maestro Sensei Mi yoda Mi brother Mi carnal Hijo de Bueno está bien Mi querido Poli Toluco Hoy no lo veo en la cabina Pero me imagino que ya está conectado Así que Poli Te damos la bienvenida Gracias hermano Amigo 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 jefe Gracias por esta bienvenida Buenas tardes Alex Buenas tardes Pepe No sé si Edson No lo veo Si este Aquí estoy Policía Buenas tardes Buenas tardes A todos mis Polifans A todas las Poliscuchas Gracias por acompañarnos Gracias por estar con nosotros En Espacio Deportivo De la tarde Y antes de que presenten a Edson Y con sus estúpidas efemérides Antes que digas una de tus estupideces Te voy a decir Rápidamente El primero Hoy Hoy Es el cumpleaños de Lady Gaga Lady Gaga cumple 37 añitos Vieja Sabrosa Famosa cantante de los Estados Unidos Que tomó su nombre de Lady Di Y del tema de Radio Gaga de Queen Y que un día en el 2010 En unos premios musicales Salió vestida Pepe Alex Edson Con un vestido de hecho por carne Carne cruda Eso fue de lo más relevante Amigo Y su película famosa Que fue Nace una estrella Compartiendo créditos Con Bradley Cooper Bradley Cooper Y el otro dato Rápidamente Oye Norteño ya Están diciendo Estúpidas Efemérides Ya me están quitando Chamba O sea Primero la bomba Y ahora el poli Dice el señor Cervantes Que están usurpando El espacio Del señor Oye A ver que más tiene Poli Que más tiene Señor policía Es una felicitación Muy especial Una felicitación De cumpleaños Para nuestra compañera Paola Paola Que cumpleaños El día de hoy Y es de redacción Entre sus datos Entre sus datos más relevantes Es que es una redactora De las más Cañonas Para así decirlo Ándele de Paola De las más picudas Aquí Felicidades Paola Felicidades Una felicitación Una felicitación Ay poli Cuánto le has dedicado O sea De felicitaciones En este tiempo Sí Sí pues Toda la mañana Lo haya dicho En buena forma Sí claro Ni modo Ed Sobs Ya te ganaron Si quieres ya mañana Te conectas O a menos que tú Digas el menú No 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 Puedo hablar de Topper O puedo hablar de Am De Stancom Si ya van a decir Las estúpidas Efemérides Otras personas Adelante Dejen una familia Sin tragar No pasa nada Ya Dirían por ahí Niño No seas Sentido Ándale ya Hombre Lo que pasa es que Como se dieron cuenta Que aquí está la gloria Pues todo el mundo Te quiere colgar El crucifijo Si quieres tú al rato Si quieres tú al rato Das el menú O sea Poca luz Pero bien que se fija El señor Don Policía Poca luz Fíjate Como que quieren Hacer una catafixia ¿No? Las estúpidas Efemérides Y el menú Pues sí Doña Pelos Pues sí Pues puedo hacer Un sándwich De jamón Con queso amarillo No sé si les parezca No está muy sencillo Eso chiquitín Si tienes tus estúpidas Efemérides Y las preparaste Pregúntale al poli Este Pepe Edson Fueran dos felicitaciones De cumpleaños Esas no son efemérides Ándale 1986 Señor Segarra 1986 Nace Estefany Joan Angelina Germamota Mejor conocida Como Lady Gaga Efectivamente 37 años ¿Qué harías ahí En este Sabón Señor Segarra La Lady Lady Gaga Tan exitosa Que inclusive ya Ya protagonizó Un espectáculo De medio tiempo En el Super Bowl Siempre Siempre De fútbol Que no le pudieron Ganar A los de Jamaica Tienen madre Pero está más interesante Lo que dice este güey A ver A ver señor ¿Cómo se llama el que Ah sí Que trabaja con nosotros Edson A ver A ver La Jenny La Jenny Les mandó saludos ¿Eh? Así En 1944 Señor Segarra Se funda la Hemeroteca Nacional En el Antiguo Templo De San Pedro Y San Pablo En 1979 La trasladan A Ciudad Universitaria Allí en la UNAM Y la Hemeroteca Es una verdadera joya O sea Poder Tener acceso A toda esa información Los periódicos Es una maravilla De verdad Sí señor Pero que tú Ibas y te robabas Rompías Y recortabas Los periódicos Con los apuntes De béisbol No manches Ganas no me faltaban Pero bueno Ya Hay muchos Como el Poli Todos muchos Porque tú ibas Y recortabas Y no te hagas Híjole Qué gacho Que nada más Me echaba la página Tres Ale La tres de robaciones Va a saber Luego Qué más señor En 1951 Señor Segarra Nace el actor Productor Escritor Y director Mexicano Valentín Trujillo Larvas tengas No Cuántas películas De Valentín De veras Qué más chiquitín Pues ya ves Que Estábamos comentando Pepe Que Valentín Trujillo Salía en una película Con Chabelo Cuando estaba Muy pequeñito Valentín Por ahí En 1936 Nace Mario Vargas Llosa Novelista Ensayista Periodista Y político Peruano Premio Nobel De Literatura En el año 2010 ¿Faltan nosotras Más efemérides? No Pues sí Dice que no Vamos a ir a la pausa Todavía faltan Un montón O sea Las que dijo el Poli Las que traigo yo El señor Segarra Siempre Enrique Cállate ¿Por qué? No No Vamos a El show deportivo Y aquí En Atizapán De Zaragoza Donde se baila Y se goza Son las tres Y cuarto Carajo Luego de una brillante Participación En el clásico mundial De béisbol La selección mexicana Escaló al tercer sitio Del ranking De la confederación mundial De este deporte Y de softball Para Sir Deportes Ricardo Blanques Muy buenas tardes Mis estimados locos De la especie deportivo Oye Pepe Rex Que te acabas de salir Con otro contrincante En la batalla De Mortal Kombat Con Sergio Corona No, ahora sí la tienes Complicada Pero de todos modos Te los vas a cargar A doña Silvia Pinel Y al Sergio Corona Y aquí Estas son las tres y cuarto Ah Una chica papayeta Para la Conchis Aquí en Silván Puebla Siempre son las tres y cuarto Repito ¡Ay, ya pa! Ay, qué papayota Buenas tardes Buenas tardes Sí llegó René Sí llegó Edson Soy El apoderado De las sabrosas De Tlalpan Nada más para decirte Pepe Que tienes un ticket Gratuito con nosotros Para el día Que tú quieras Saludos banda Desde el Marqués Querétaro Son las tres y cuarto Carajo La cojiniza Padre Santo Muy buenas tardes Hijos de Rafa Rufus Oigan por favor Unas palabras bonitas Y unas mañanitas Para mi esposa Y amada Nelly Que hoy es su cumpleaños Y qué mejor Que celebrarlo con ustedes En sus lindas palabras Del señor Pepe Segarra En Tlanepantla Siempre son las tres y cuarto Y que viva El rock and roll Vieja Maldita Hola viejos paqueteados Un felicidades A mi mamá Que hoy cumpleaños Viene vieja Maldita Para mi maestra Que me reprobó Y aquí en Iztapalapa Siempre son las tres y cuarto Carajo Estas son las mañanitas Que cantaba el rey David A los muchachos bonitos Se las cantamos así Buenas tardes Entenados de Jim Morrison Y la Janice Joplin Les saluda a su compa El estropajo Ahí si pueden Por favor mándenme Un viejo huevón Porque no fui a chambear Porque aquí en Oaxaca Siempre son las tres y cuarto Carajo Viejo huevón Muy buenas tardes Cuarteto de tres y medio Quiero que le manden un A trabajar puerco A mi papá Que está trabajando En mi casa Y Desde el Tese Y en todo el mundo Siempre son las Tres y cuarto Carajo A trabajar puerco Acá en Toluca También te echamos porras Pepe Gracias que aún Sigas con nosotros Un viejo huevón Para mi papá Que tiene 82 años Y nada más Se la pasa durmiendo Y acá en Toluca Son las tres y cuarto Carajos Dejó huevón Así Viví Así La vencita La vencita Sí Sí, cómo de que no El gigante de América Mejor conocido También los vamos a saludar Lupe Sí Ah, sí ¿Cómo no? Sí, Lupe a los tres Sí, ahí después les platico No te rías Ya vas a salir Con tus guarradas De que la que se pare Y escupe Si no te conociera Marrano Sí, sí, sí Yo por eso Yo por eso Carro Carro, hombre Sí, señor Segarra Porque ya conozco Es que soy buena onda Te vamos a invitar, Edson Para que continúes ¿Te parece? ¿En mis efemérides? ¿En serio? Para que, bueno Para que continúes, güey Al igual que el Poli y yo Para preguntarle a Pepe Segarra Si acaso tendrá resultados Resultados ¡Del Pachero! ¡Ay, Dios! ¿Qué ya? ¿La ambulancia ya? Ay, ya no Te había acuerdos La sirena de la ambulancia Bueno Se le acabó la pila, Pepe Exacto, hombre Le hubieras puesto una de esas De casco de cobre, güey De veras, pero bueno En fin Aunque el casco lo trae Estaba abollado Bueno, ni hablar pobrecillo Bueno, tenemos unos tepacheros Pero en realidad Lo más relevante Dentro de la ronda de clasificación Para la Eurocopa Del 2024 Escocia le ganó a España Dos a cero Toma la barbón Sí, señor ¡Opa! Dos cero Escocia A España, chiquitín ¿Ah, qué? ¡Pete a platicar Otro lado, Sonso! ¡De veras! ¡Te la sacas de onda, por Dios! Lárgate Para otro lado, hombre A platicar Pero bueno Los otros resultados Como que Los pueden escuchar En la noche Para que se entretengan Y hagan algo Algo así de la Liga de Naciones Pepe Digo algo interesante Ah, bueno ¿Cómo no? Bueno Dentro ¡Que te calles ya, carajo! Pepe estaba más Sí Pepe estaba más interesante La plática ahí en cabina Que tú Oiga, Poli Ya va a ver, ¿eh? Malvado Bueno En un partido De preparación O más bien amistoso Bélgica le ganó a Alemania En Alemania Tres a dos Pepe estamos hablando De los Bélgica Chiquitín Pero bueno Decías de la Nation League Sí Que te interesa mucho ¿Cómo no, hombre? Pues por ejemplo Eh Pueden Eh Eh Estar al pendiente Del juego Entre Guyana Frente a Montserrat O Haití Contra Bermuda Ah, mira Sí Están buenos, ¿verdad? Entonces se pueden emocionar Argentina va contra Curacao Ese juego comienza a las cinco y media de la tarde Los campeones del mundo Ahí está La onda tepachera, mis niños adorando Perrido Ale Perfecto y maravilloso Ahora sí ¿Qué? Ay, le damos chance Ah, dale Sería bueno Sería bueno Bueno Ok Arráncate, mi rey Para que luego nada más no digas, ¿eh? No digas Y no vengas Que estos güeyes no me dan chance No me dan oportunidad Aquí la tienes ¿Eh? Sí fue, Edson Sí, sí está Para que continúes, por favor Pero que luego no te estés quejando, güey Que conste Muchas gracias ¿Eh? Por eso ya Gracias Se los valoro de verdad Se los valoro de corazón Y nada más Hay que aclararle al señor Poli Toluco Que es mi sección Esa es mi sección Ok, ya dale Un día como hoy, compañeros Un día como hoy En mil ochocientos sesenta y cinco Está show deportivo Y aquí en Caborca Son las tres y cuarto Carajo Cruz Azul visita este miércoles El Querétaro en La Corregidora A partir de las nueve de la noche Con cinco minutos En partido pendiente De la jornada cuatro del clausurán Acier Deportes Gabriel Ayala Muy buenas tardes Saludos para todos los macuardos de Cerro Prieto Aquí en Celaya Y aquí en Celaya Siempre son las tres y cuarto Carajo Les digo que todos Buenas tardes viejos lesbianos Pues si me puedes mandar un viejo re idiota Para mi jefe que se acaba de canturriar Saludos Y en el espacio deportivo son las tres y cuarto Viejo re idiota Hola muchachos Buenas tardes Este Un saludo Bien afectuoso Al Polito Luco Que para Todo lo que dice Lo tiene que deletear Al pacito Porque Si no No se le entiende Y aquí en San Luis Potosí Siempre son las tres y cuarto Carajo Viejo Re idiota Pepe una mentada para el celular Si la solicitud mexicana Que no dan una Ni darán una Que tal amigos Espacio deportivo Quiero darle El agradecimiento Al señor Pepe Segarra Por la recomendación Que me hizo Del hotel de Pasa Y del de Pistolas Que por fin me puede Echar ahí A mi amiga Que ya me aflojó la empanada Y aquí en Ciudad Neza Siempre son las tres y cuarto Carajo Ay Apá La cojiniza Padre Santo Hola hijos De la 4T Un saludo Para Pati Antolin Me regalen un vieja sabrosa Porque por fin Hasta que hoy Se me va a hacer Que me de la empanada Y a mis niños Víctor Y Carlos Unos viejos huevones Y aquí en Toluca Como todo el mundo Siempre son las tres y cuarto Carajo Vieja Sabrosa Viejo huevón El Poli Toluco Miau 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 Es de bien mamuco Miau 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 Mira la del casuelón Miau 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 Y pega de brincos Miau 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 Porque aquí en Toluca Ciudad Universitaria Y todo México Son las tres y cuarto Carajo Les digo que todos Buenas tardes Hijos de Alcoli Queen A ver si le mandan Un saludo a la Yaya Para que afloje El Sin orillas Ya la panada La rojo Pero no quiere Lo demás Y el caño que te pegue Siempre son las tres y cuarto Carajo Vieja Sobrosa Esa guitarra maravillosa del maestro Carlito Santana Sale La mujer de magia negra Porque Dios nos volvió Y Dios nos lo conserva Claro ¿No lo quitó? ¿Qué? ¿Todavía no se fina? No mijo Todavía se Bueno pero de una vez Que no vaya a ser Que se nos vaya a olvidar O que caiga en fin de semana Y entonces No seas así de agorero ¿Qué es eso? No pepe ¿Qué es eso? Por Dios santo Bueno Mensajes Porque tenemos Muchísimos mensajes ¿Verdad? Sí señor Edgarito Martínez dice Buenas tardes Hijos de mi membrillo Poli ¿Sabes en qué se parece Un pato cojo A un pato viudo? En que los dos Se quedaron sin su pata ¿De cuánto por el Kia? ¿A poco lo andas vendiendo Poli? Prepara el siempre sucio Le mando un beso Ya me extrañaba Ya ya Bueno Dice Víctor Eduardo Cordero Que donde dejamos A María Victoria Ella también sigue siendo Contendiente contra el Pepe No sean así Doña María Victoria Tiene 96 años Pero toda una historia Increíble de Doña María Victoria Claro que ella es Señor Zúñiga ¿Qué patín? ¿Y te la diste Pepe? Bueno Dice Adrián Silva Con las estúpidas efemérides Ahora del Poli Las del Zúñiga Mejor escucho la hora nacional Al fin que son las mismas idioteses Además el Poli Se la pasa mandando saludos A ver si alguna de esas Le afloja la empanada Dice Bato Loco 93 Alex Buenas tardes Unas mañanitas Por favor De Pepe Ya las tienes listas Por ahí Jerry Échalas Échale Porque comenzamos La cuenta regresiva Para el cumpleaños De Luis ¿Qué es eso? Dice el vato Loco 93 Con razón está loco El bate ese ¿Qué nos importa? Cuenta regresiva Sea payaso Hombre ¿Qué nos interesa? Ajá Pusiste a María Victoria Con ese estilazo Tan particular De María Victoria Bueno Cuidadito Cuidadito Cuando le ibas a visitar Pepe ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó Pepe? La esposa de Rubén Cepeda Novello Que fue un gran, gran locutor En otras épocas Le llegaba y se visita con todo Y la tranca Ya Cuidadito 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 Bueno Dice Armando Rivera Que si por favor Podemos cantarle las mañanitas A su hijo mayor Joshua Tyron Que cumple 14 años Today Y si el poli Pudiera dedicarle El menú de hoy Dice Armando ¿Verdad? Escuchale Estaban las mañanitas Que cantaba el rey David A los muchachos bonitos Se las cantamos así ¡Felicidades! Oye Que si le puedes dedicar Un arriba en la América Que es águila de corazón Pobrecito Por favor Oye Sarmiento No, no ¿Qué? ¡Órale, mijo! ¡Arriba! Ahí está Y como dice Toño Cheche Palomo Diciéndole a Edson Que por favor Como siempre Corrigiéndolo En las efemérides Un día como hoy Pero hace 100 años Fue 28 de marzo De 1923 No, no Ahora sí se las ¡Oh! ¡Guau! Oye Sí, ese sí No, no De una relevancia bruta ¿Verdad? El Cheche Palomo Siempre da un dato Pero ahora sí No, no, no Se la arrancó De veras Meardel Así dicen Bueno Este señor Y dice ¿Cómo están hijos De Alex Lora? Supe que va a haber Un recorte de personal Y los van a poner De patitas en la calle Vean ya El poli Está medio despedido ¡Hijo! Bueno ¿Qué? ¡Mi madre! Ya lleva la mitad No se anojardas Hombre, por Dios Juanito Acevedo Que nos escucha En Los Ángeles California Dice Desde hace 10 años Muchas gracias A Juan Allá en Los Ángeles Y que le encantó Que comenzara el programa Con la música Del Creedence Clearwater Revival Muy a tu pesar Juanita Pero Dependió de la foto Que manda Pues sí Ya, ahí anda Creo que hasta Se robó una patrulla ¿Cuál patrulla? Digo, nada más Porque mandó una foto Eso deberías Con una modelo especial Ahí Digo, pues está bien Está bien Tú, Poli Deberías hacer lo mismo ¿Por qué no te robas Una patrulla? Ya ves que te hace falta Sí, eso sí Siempre me hizo falta Una patrulla A ver señor Cervantes Dice Gerardo Buenas tardes Hijos de Villalbazo El norteño Que deje de decir Sus efemérides Y diga Cómo está Raquel Vigorra Sí fue el Edson Que a qué le huele El chulo tronador No sé Pues dice Gerardo No sé Pero no, no sé A qué le huele A Raquel Vigorra Pues amoros con ¿Cómo se llaman? Con cristianos No, porque es cubana No, porque es cubana No, fíjate que no Obviamente Alguna ocasión Hemos coincidido En algún evento Pero no Hasta ahorita no Ah, ok Dice soy Iscore Están más chidas Las efemérides De Edson ¿Eh? Que escuchar a Alejandro Cervantes En las mañanas En Mix Hablando del estúpido Henry Martin Interrumpe todas las rolitas Pone Tengo que subir Pepe Concharo A levantar el rating Así de plano Sí, sí, sí Por cierto Me dijo que hace mucho Que no pasas allá ¿Y que no qué? Que hace mucho Que no la vas a visitar Ya son Charo Hace mucho que no Que no tengo oportunidad De saludar a Charo Pues deberías de ir Pepe Creo que ya ¿Qué? Necesita que le riguen Su humildad Cállate los ojos Bueno Pepe Cállate la maus Hombre Por Dios santo Bueno Marco Chávez dice ¿Cómo olvidar a Sergio Corona Y a Loco Valdez En aquellos clásicos Los diablos del México Contra los tigres Nunca han sido lo mismo Sin sus apuestas Era el América Contra el Guadalajara Menso De veras ¿Qué? La llamada La llamada Pepe A ver Bueno Hola ¿Cómo estás Charo? Oye para ponerme de acuerdo contigo Con respecto a la entrevista Pero bueno Igual Te voy a visitar ahorita Un besito hoy A chispazo Ahí en la torre Ya no andes Ventilando esos asuntos Aquí al aire Por favor Pepe Van a despeinar a la cotón Ya Ya Por favor Hombre Nos quedamos A ver Órale Venga de ahí Alan Zárate Edson ¿Qué se siente Que alguien con dificultades Para leer Y voz de aguardientoso Como el Poli Toluco Te esté bajando las chambas Con tus efemérides? Corrachos 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 No Fueron felicitaciones Nada más Edson Pero dijítelo De Lady Gaga Poli El cumpleaños De Lady Gaga Por eso Pero su cumpleaños Si tú ya lo complementaste No Tú no te preocupes Pues es que ya como eres Ojo de Alcón Poli Uno ya no sabe De verdad De qué bandera Ondeas Ay manito ¿Tienes algo por ahí? ¿Qué comen tus niños Pepe? Ah bueno Viene de ahí Vamos a entonces Por favor Vamos a comer todo Sale El Pepe El Pepe El Peje Pepe 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 Exacto El Pepe El Pepe 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 Poli de veras Carajo Pero bueno Sale pues Mis niños Ha llegado esta hora Este momento Para invitarlos A que se laven sus manitas Con harto jabón Bonito de veras Con entusiasmo Pues Con alegría Para que sus manos Queden limpiecitas Impecables Rechinando de limpias Para que no hayan Bacterias Mugre Similares Y conexos Entonces La higiene Tiene que ser De medalla de oro Por supuesto Y el rabito También Porque siempre Hay que tener presente La imagen Pues La presentación A que no te vean Que te vean Como un macuarlo De tres pesos De ninguna forma El sobaco Cállate los ojos Bueno Acto seguido Pasan a la mesa Jerry De que forma Mis niños Ay Que bárbaro Esta música Denota Que Hijo No es de Luz Todavía no Jove Pero bueno Pasan a la mesa Con una categoría Con una distinción Con una elegancia Como eructando Y todavía no traje El hombre Por favor Calla Sale Entonces Con un empoderamiento Como suele decir El Judas Iscariote Que Dios De plato fuerte De plato fuerte Unos tacos de pescado Y de camarón Capeados Tacos de pescado Y de camarón Capeados Acompañados De una ensaladita Rusa Una ensaladita Rusa Y de postre Que les parece Un mus Un mus De café Un mus De café Saco conclusiones Para el niño De los catorce años Si se le antojan Unas Empanaditas Unas empanaditas De arroz Con leche Y unas de Piña Para ir empezando Para que Para que el niño De catorce años Sepa lo que es Una empanadita Para dejarte ahí Tirado el arroz Y la leche Pues sí Y para los Para de tomar Para los mayores Ahorita Se antoja Un six De doce Un six De doce Dos votos Un show Deportivo Y desde el hospital La raza Son las tres Y cuarto Carajo Cinco noticias En un minuto Hola buenas tardes A todos Ah no no Muy bien Ah bien bien Usted muy bien Uniformado Que ahora Esa Esa chamarrita De su colección De la selección De su Ah ya llegaste Hola Ya estoy aquí Hola Ah de Suiza De Suiza De Suiza señor Mira Ah Vámonos De los helvéticos Muy bien Oye Si vienes a platicar O vienes a dar el cinco en uno Ya apúrate Cállese Que usted ni viene señor Se cumplen diez años De la muerte de Soraya Jiménez La primera mujer En ganar una medalla de oro En Juegos Olímpicos Para México La mexiquense Se colgó la presea dorada En la prueba de halterofilia En Sidney 2000 Ah inolvidable Soraya Si se acuerda Diez años ya Si si señor Nos tocó Narrar ese momento Inolvidable Ahí estábamos Con el Pietra justamente Pero fue Fue de lo más emotivo Que nos ha tocado Esa medalla de oro De la queridísima Soraya Muy joven ¿Con quién estuviste Narrando Pepe? Con Pietra Con el Pietra No que pasó No seas así Vas a ver Desgraciado Es mi amigo El señor Pietra Santa Pero hoy que amistad Que pasó No digo que amistad Desde el señor Pietra Renata Sarasúa Quedó fuera Del WTA San Luis Potosiopen Al perder Por parciales De 4, 6, 7, 5 Y 7, 5 Frente a la eslovena Caja Cubana Dilo bien Debido a problemas En la espalda Ben Simmons Se perderá Lo que resta De la temporada Con los Nets De Brooklyn Ya está viejo El delantero El delantero de Chivas José Juan Macías Salió ilesa De un accidente Automovilístico En Guadalajara Válgame Dios Pepe No ha regresado Ni a jugar Ni a su padre Y ni regresará Este año Es que se volvió a tronar Uuuuh Sí, sí, sí Qué cosa Elsa Prisa De Costa Rica Destituyó al técnico Justin Campos Por insultos racistas Hacia el futbolista De su equipo El jamaiquino Javon East Me da hueva Le dije No aguanta nada ¿Ah, sí? Pues Pepe Que le dijera Güero, güero No Si es jamaiquino Le ha de ver De hecho Maldito marihuana Que quede nada más A digamos Entre nous ¿Verdad? Acá Nada más De tus compañeros ¿De qué estás Ah, ya Ah, ya No, no ¿Qué pasó? Pues no dices Que lo corría Por decirle así No, no, no ¿Cómo se le dice ahora? De color Ah, sí Sí, sí, sí De color No, cómo no Se decía De color serio Así se decían por fuera Sí Híjole Para que no se ofendan Se les dice Que son morenos Mate Sí Oigan Hacen así El poli Lo cortaron Ah, sí ¿Ya habías terminado Poli? Sí Sí, pero faltó el remate Como dice Pepe Así que Pepe Que tus niñas Que tus niños Que coman Rico Y que coman Sabroso Sí Sí No dijiste el postre A ver No dijiste el postre Poli Sí Le digo que De entrada De postre Un mousse De café Y para el niño De catorce años Unas empanaditas De arroz con leche Ah, tienes toda la razón Soy un verdadero animal Para que vaya probando Las empanaditas ¿Cómo saben? Ahí está El menú del poli Que por cierto Lo que mencionó ya Inmediatamente Tuvo respuesta De Lagos Que ya sabe usted Cómo lo trata Dice Los six de doce Seguramente Los ha de comprar En la Conasupo Dicen Los six de doce Hazme favor ¿Cómo es eso, poli? ¿Desde dónde? Pepe Él seguidamente Llegaba así Con sus six de doce Pero creo del oxo ¿Cómo dice el poli? Seguidamente Pues está bien Sale A ver Sí Sí, mi poli ¿Tú sabías Que ponía bien borracho Al operador De la cabina Y hasta Creo había una chica También que venía A narrar El béisbol La caro No diga usted Cosas que no le constan Hombre Es que Ya me están rastrando Deportivo Que ridículo El tuyo La neta De la mano Se ven Repaseados Y aparecen Romeo y su nieta Vieja Maldita Vámonos tendidos ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién, señor Cervantes? Paquita, la del barrio Sí, señor Paquita, sé que nos escuchas Ándale Venos a visitar Es más Hacemos un zoom Ándale, de veras Va a ser un agasajo Poder platicar Con Paquita, la del barrio Pues dile a Go Que nos la traiga también Es en la rifa Ahí con los artistas Enrique, si nos estás Escuchando, güero Diría el polinobio Claro Está bueno Eso ya lo sabemos A ver cuándo, Go A ver cuándo No, y si llega Paquita Le ponemos unas canciones De los machocorridos Pepe Nada más tantito Una de cal Por las que fueron de harina Híjole Pues si no se trata De pleito Chiquitín Por favor No, no es pleito, Pepe Pues hablando entre profesionales Digo, hablamos el mismo idioma Ah, o sea Oye O entonces un mano a mano ¿Verdad? Afirmativo, señor Segarra Pues no ve que en una de las portadas De mi disco Aparece Paquita ahí Mira Además el norteño Se sabe el mano a mano Porque si no pregúntenle A Javier Alarcón Pues sí Señor Cervantes En serio Que pise con Guarache Porque Alarcón Ya está de nuevo en Televisa En serio No lo quiero ver agachado Señor Cervantes A mí no me dan de tragar Allí en Chapultepec Que no estoy paqueteado Como ustedes Ya nada más Estoy esperando el mensaje Yo ya nada más Estoy esperando el mensaje De mi jepecito A ver Poli ¿Qué quería decir usted Mi Poli? Que sí Que se echen un mano a mano Edson Y Paquita Al fin Edson ya tiene Bien adiestrada La manita Hasta callos tiene Oye No te va a pasar nada Así de a gratis A ver Cántanos algo ¿Se puede? Sí Claro Nada más hay que decirle Al señor Este productor O sea Imagínese No te va a pasar nada más Bueno ¿Sí? Me dio frío ¿Sí? No Que te dio frío No alano Ah Es que es de alto octanaje Pero bruto ¿Verdad? Bueno En fin Sí señor Primer nombre Hilarión Grandísimo ¿Qué? Hilarión Grandísimo Hilarión Hilarión Con que hubieran puesto Hilario Hilarión No Ese era el avión Ah Pues sí El avión El de la Isla de la fantasía ¿No? Ándale Ahí con Con Ricardo Montalbán Sí señor Proterio ¿Proterio? Tacle Proterio ¿No? Ese es No hombre Ese la que hay Protasio Con Proterio Cirilo Saucedo Ándale Cirilo El de Carrusel El que estaba enamorado De María Joaquina Ah sí Ah sí Ah este Procuna No ese es Ciro Ah ese es Ciro Ah Sí Ciro Pero a loca también Exacto Sí señor Doroteo El del Wiri Wiri Era Cirilo Que le daba unos matamos casos Cerrelo Ciro bien Sí señor Doroteo 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 Arango Pancho Villa Pancho Villa Sí señor ¿El operador? ¿Qué? No No Ah Ok Doroteo Arango Sí es Un héroe A ver Arango de la tarde A ver Esteban 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 Arce Nuestro querido amigo Esteban Arce El que a ustedes les gusta Esteban Anón El chupas Híjole Este bandido dice Ay les mando saludos y abrazos este Esteban Loaiza El chupas Ah Loaiza también Esteban Loaiza Tiene usted razón Yo una vez le pedí a Esteban que tantito tantito amor señor Segarra y me lo tomó muy a mal porque yo le dije quiere mearse Viejo Vaya Pero por qué le dices eso malvado hombre Ya le pedí amor Ya le pedí amor al señor Segarra Hijo ya sabe Espacio Deportivo